Hola a todos los que nos ven y gracias por estar aquí hoy vamos a comenzar con una receta de otoño que es ideal para acompañar con el cafecito que es exquisita es el pie de calabaza que vamos a utilizar nuestras calabazas que nos quedaron de la celebración de halloween y los ingredientes que vas a necesitar es agua hirviendo para poner tu calabaza ahí a que se cueza también puedes usar la calabaza así cruda yo ya he hecho el pie con la calabaza así directamente mezclada con los demás ingredientes e igualmente queda delicioso los demás ingredientes son media taza de azúcar vas a necesitar dos huevos crema que también puedes sustituir por leche condensada y especias como nuez moscada clavo y canela para darle ese sabor delicioso que es característico del otoño y para nuestra costa de costa de pie vas a utilizar harina y mantequilla también lo puedes hacer con otras recetas de costa de pie pero bueno esta es la más sencilla así que estos son los dos ingredientes que yo voy a utilizar vamos a empezar colocando nuestra calabaza en la olla con el agua hirviendo para que se cueza vamos a comenzar colocando nuestra calabaza en la olla acumulando bien los trozos es así con la cáscara la ponemos un poco abajo para que se cueza bien la carne y ahora le vamos a agregar el agua hirviendo y vamos a dejar ahí al que se cueza y en lo que esperamos a que esté nuestra calabaza cocida podemos ir haciendo la masa para la costra y aquí tengo mantequilla derretida en el horno de microondas y una y media taza de harina y lo voy a mezclar muy bien para hacer la costra recuerda que esto mismo lo puedes hacer con migajas de galleta galleta molida o cualquier otra receta de costra de pie que tú tengas y que no tenga un sabor específico a esta mezcla le vas a agregar un poquitito de sal una pizca de sal para acentuar los sabores y lo vamos a mezclar formando nuestra masa y con eso cubrir el fondo de nuestro molde para pie bueno ya yo saqué mi calabaza del agua hirviendo y la dejé aquí un poco a que se le quitara lo caliente porque así es más fácil ya quitarle la piel que es lo que sigue a continuación quitarle toda la cáscara puedes hacerlo así sale fácilmente o con ayuda de un cuchillo y toda la pulpa la vamos apartando en un bowl porque es lo que vamos a usar para nuestro relleno ya tengo aquí la pulpa de calabaza lista en la licuadora para hacer molida pero antes de eso voy a batir mis dos huevos para que queden bien unidos vale entonces lo que yo voy a hacer sin mayor complicación es que tengo en la licuadora voy a poner todos mis ingredientes voy a agregar los dos huevos que he batido previamente voy a poner las especias al gusto se recomienda una cucharada de cada especia pero la verdad es que a mí me gusta mucho acentuar los sabores de la especia entonces yo si le pongo bastantito este es nuez moscada que es este uno de los sabores básicos de nuestra receta la nuez moscada para que quede muy bien saborizado con los sabores de otoño le voy a poner dos clavos y un poco más de canela como les digo esto ya es a gusto de cada quien a mí me gusta con bastantita especia entonces pues ahí lo van luego no se nos olvide nuestra media taza de azúcar y por último le vamos a agregar la cajita de crema o la tres cuartos de lata de leche carnation lo que tengas a la mano recuerda que esta receta también pues si tú quieres que sea con alguna leche vegetal también lo puedes hacer yo la verdad es que no he experimentado hace tanto frío que miren cómo está y bueno ya tengo aquí yo todo licuado y tengo mi costra que hice para pay y que la metí un momento al refri en lo que estaba esto en lo que tú licúas puedes rectificar el sabor puedes checar si le falta nuez moscada canela azúcar más clavo es lo que yo fui haciendo mientras lo licuaba lo iba probando y como a mí me gusta muy especiada le agregué más de todas las especias entonces ponemos esto ahora sí con mucho cuidado sobre nuestra costra dejamos que se acomode solito y como les comenté el horno tiene que estar ya previamente calentado a 200 grados por 45 minutos y ahora vamos a hornear a esa temperatura por 15 minutos y después le vamos a bajar al horno a 150 grados y lo vamos a hornear aproximadamente puede ser una hora más o a veces hasta dos horas depende del horno entonces tú tienes que ir viendo con un tenedor o con un palillo ir verificando cuánto le falta a tu pay para que esté listo pero aproximadamente ese es el tiempo entonces esto ya se va al horno pues ya salió del horno nuestra deliciosa tarta de calabaza o pay de calabaza y para darle un toque de decoración puedes usar nata montada y ponerle unas florecitas de nata montada por todo el alrededor o en el centro como más tu te guste pero realmente no necesita mucho este pay es delicioso así solito por todas las especias que lleve porque la calabaza dulce también es muy rica y entonces bueno solo le voy a poner un toquecito y les voy a enseñar como queda métanlo al refri porque frío este pay sabe muy bien mmm como ves esta delicia así es como queda nuestro pay ya decorado con su nata montada y bueno puedes ponerle todo lo que quieras o nada porque igual se ve rico buen provecho no 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 vale bueno al Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.